Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Y dos extraños son que se unen para compartir su soledad. Sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. Y no se dejarán, desde esta noche juntos vivirán, sin reproches no se sentirán, extraños nunca más.